Si, que pasa amigos de Youtube Yo soy K121R7 Estamos en un gameplay de Plantas contra Zombies Garden Warfare Estamos en la versión de Xbox Y pues nada Estamos jugando Jardines y Cementerios Una partida casi no empezada Porque acaban de cruzar la planta esta El jardín este, perdón El primero Y pues estamos en el mapa de Drive, Driftwood Algo así, si, 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 es de la Mega Flor Y pues nada, vamos a construir Una herramientica El portal Hay muchas plantas No, hay muchas plantas Me cago en sus patas Pues ni modo Vamos a esperar a ver si nos lo reviven A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver Vamos a destruir este letrero Bueno, pues nada Vamos a destruir el letrero Y pues vamos a construir la herramienta Para que Se teletransporte Más fácil, perdón Bueno, ya para que Ya la, como se dice Ya la cruzan un tan rápido Así que mejor no vamos a Allá al otro mapa que sigue Al otro jardín, perdón Y pues Me cago en sus patas O sea, porque siempre me matan a mí Y también lo que el otro filanero Está del otro lado y no lo matan Bueno, ahí me están reviviendo lo bueno Gracias compañero Y ahora vamos a usar Este No me acuerdo como se llamaba El taladrón Le voy a decir taladrón Por ejemplo Entonces vamos a hacer Nuestro trabajo, ok Que nos conviene Bueno, lo que nos conviene Es nuestro trabajo necesario Que tenemos que hacer De construir los portales Para que nuestros amigos zombies Se tienen transporte Ok, a ver Vamos a construir esto también Vamos a construir Vamos a construir Vamos a construir la otra Que está acá en este lado GTA GTA no se ha subido Por ninguna falta Es porque Es que no sé Como decirles No sé, o sea Es que yo quiero trucos buenos Pero hoy subiré un truco De... De inmortal Me va a ayudar Mi amigo su doble Alarmo Bueno, pues no os cuento más, ok Ahorita Más de retito subir el video Al canal De cómo ser inmortal Pero... La... El de favor es que va a ver Que tus compañeros De la sesión o alguien Te pueden matar O sea, nomás los polis No te pueden matar Ni hacer estrellas Aunque le disparen Ni nada Ya está muy bueno el cliché Está muy bueno Bueno... Espérense Como está a las... Tres o cuatro O... Sí, por ahí Ya está subido este video Como a las tres Creo que como a las tres Va a estar subido este video Sí, bueno, por eso Y como a las cuatro Estará el otro video De... Pues de eso, ok De... Como ser inmortal Bueno, pues vamos a reparecer otra vez Vamos a meternos a nuestro portal Bueno... Nos ha matado el cactus No hay problema Vamos a usar el taladro Y irnos a matarlo Vamos a ir a matarlo Vamos a ir a matarlo Vamos a ir a matarlo Puta puerta tronco Se ha quedado trabado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Papapum Es que estaba el papapum Me cago en tu madre cactus Bueno, lo bueno que viene nuestro amigo siendo... Hijo de tu... Revivenos Rápido, barriémonos ¿Ustedes vieron que estaba al lado de mí Y ni siquiera me peló? What the fuck ¿También es que van a recibir monedas reviviendome? O sea Y también es que les voy a ayudar Hasta que se transporten para acá más rápido O sea ¿Qué tal con eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese pequeño? Vamos a destruir las papapum Las papapum, perdón Vamos a destruir las papapum Vamos a matar a este cactus también Este también El que nos ha matado hace ratito Me cago en chos, padre Ya me lo han matado Bueno pues vamos rápidamente Al jardín Porque lo van a capturar Y para llegar más rápido A la otra herramienta que sigue Bueno pues vamos Captura el jardín de barcos piratas Bueno pues vamos chaval, vamos Vamos a construir Vamos a construir Nuestra herramientica Bueno compañero Saca a su zombie por otro lado Yo pensé que Bueno matamos ese cactus Por eso no hablé Por eso Lo iba a matar Y necesitaba concentración La verdad no he visto El portal cerca de aquí Ok No, es la primera vez Que lo construyo De esta parte Del otro lado Siempre lo construía Pero es la primera vez Que me aparece de esta parte Y que raro De que soy el único científico Casi todo se pone científico Y ahora casi no hay Bueno pues vamos a ver Que onda Vamos a mejorar Esto también Pues ya me lo sacaba La partidica O si corto el video Es por falta de pilas Estás cargando El iPhone Es por eso O sea si se corta Si aunque ya no hablo O algo así Es cuando se corta el video Pues no tiene audio Es porque se acabó La pila del iPod Del iPhone Perdón Cuando construyo Si cuando construyo algo Como que me da Tantita velocidad O cuando respawneo Un zombie también Yo pensé que era Por otra causa Bueno pues nada Ok Bueno para nosotros Bueno para nosotros Chaval Chivo Tu corta reo Dolly like No pues La estamos capturando La estamos capturando Rápido Peches Bueno pues la capturamos Ahora tenemos que ir Por la megaflor Ya me nos acaba la partida Ojalá y me dure la partida Hasta que Hasta que Hemos Hecho eso O sea hasta que ya Hemos terminado la partida Porque se me está acabando La pila Y pues yo creo que No vaya a durar tanto Y pues nada Vamos a Derrotar A la megaflor Que es esta Que está aquí Vamos Morfoco A ver si caemos en H A ver si caemos No, no caemos No caemos Por poquito Por poquito Bueno pues voy a agarrar El dron Y pues vamos a Destruir la planta Vamos a destruir la planta Con el dron A ver si alcanzamos Vamos a destruirla Vamos a Vamos a Tirar Aquí Bueno pues No duramos Casi tanto Va Pero bueno Toma bitch No, no, no Muérete Muérete O sea Que bonito Que bonito Viene uno Por el otro lado Y viene otro Por atrás Y uno por enfrente No, no, no O sea No me van a matar Y no me van a matar Vamos a Vamos a ver Si podemos caer en H Aterrizaje Aterrizaje Por favor Y le llamé Y lo caíamos Ustedes vieron No mancha No se puede caer A la H Pero bueno Vamos a hacer Nuestro trabajo Por otro ahí Papapum Me cago en tu padre Puto papapum Puto papapum De mierda O sea ¿Vieron cómo se metió? ¿Qué pasa? No pues vamos Vamos Ah Me tiraba con él Mira qué tiraco Chaval Ah O sea Ellos los pueden controlar Calma ¿Ellos lo pueden controlar? No se ha brillado No se ha brillado Pues vamos a activar El dron Pues vamos a activar el dron aquí Ah no Creo que no Creo que no lo están controlando Creo que es otro Sí No se mueve bien Creo que sí Yo creo que lo vamos a matar con el dron Yo creo que lo vamos a matar con el dron Vamos a derrotar ¿Qué platicas? Es muy lento el electricista en recargar Ok ya os digo Pero es muy bueno un impacto directo Eso sí Es muy bueno un impacto directo Como cae el ingeniero De verdad me da mucha risa No No A mí se me hace que sí lo están controlando eso A mí no me hagan Porque ahorita que hemos pasado No nos ha pasado eso O sea No nos están tirando así A mí se me hace que se lo están controlando Porque hace ratito Disparan a lo menso O sea Son bots O sea Miren miren También no también no se ven O sea Qué puntería O sea Son las plantas Son las plantas Ya les digo Pero ¿Por qué? Maldito Las aguisantes De mierda No Ya ganaron Maldita flor No te quedó nada No te quedó nada Bueno pues Aquí el video Unas 8905 moneditas Y pues nada Con eso nos recomendamos Y pues nos vemos en otro video más Chao Chao Like Suscríbete Favoritos Adiós 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 Adiós